Hyona y Young-Yoon, ex miembro de Beast Highlight, se casarán el 11 de octubre. Sin embargo, el sentimiento público no es favorable, debido a la participación del idol en el escándalo de Burning Sun y la estrecha amistad de Hyona con Go-Hara, la exnovia de Young-Yoon. Y tras la publicación de las fotos de la boda de la pareja, los internautas surcoreanos han estado especulando sobre la lista de invitados famosos que asistirán al evento. Asistir a la boda de una pareja tan controvertida podría resultar en críticas hacia las estrellas involucradas. Como resultado, muchos internautas creen que solo aquellos dispuestos a arriesgar su reputación asistirán, siendo probable que vayan los miembros de Beast o Highlight y Four Minute, los grupos con los que estuvieron asociados anteriormente. Los internautas surcoreanos reaccionaron ante la publicación diciendo que realmente esperan que las celebridades que les gustan no asistan, preguntándose si realmente asistirán celebridades cercanas a Go-Hara y Hyona, y pensando que una vez que se anunció la fecha de la boda, probablemente los idols se apresurarán a programar actividades en el extranjero para evitar ir, no imaginando quién podría apoyar esto debido a toda la situación que pasó. Además de que las celebridades que reciban invitaciones deberán elegir entre su reputación o la amistad, y que a menos que sean los miembros de Beast o Four Minute, cualquiera que asista a la boda será criticado y que incluso los dejarían de apoyar.